Saludos, es viernes 21 de septiembre desde Onda Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 21 de septiembre y viernes último del verano, eso dices. Bueno, ya he puesto a decirle, les doy la calurosa bienvenida porque me parece que en lo que procede, más considerando la previsión meteorológica que tenemos para las próximas horas, que vamos a despedir el verano, el oficial, con calor, parece que las temperaturas suben y este último fin de semana de oficialidad del verano, igual lo disfrutamos incluso en la playa. Bueno, vamos entre tanto a ver la previsión para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy, en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 33 grados de máxima y los 20 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes bajas con bancos de nieblas matinales en el estrecho. Las temperaturas máximas en ascenso, que marcarán entre los 35 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 16 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de levante, que serán moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Bueno, buen tiempo como les comentaba y que parece que además en cuanto a las temperaturas máximas no alcanzaremos hoy los 30 grados, sí parece que lo haremos mañana y pasado quizás. Con lo cual, bueno, ponense a la brisa de levante a aprovechar para la playa los que puedan. Vamos a continuación, como decimos habitualmente, a tomar la temperatura a la actualidad. Lo hacemos ya asomándonos a las portadas de los periódicos. Comenzando el repaso por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz. Cádiz le pisa los talones a Málaga en el número de cruceristas. La Costa del Sol se estanca y el puerto caditano gana un 24% en solo seis meses. La ciudad se consolida como segundo destino andaluz y tercero de la península. Balance del tráfico de pasajeros en el muelle durante el primer trimestre del año. Y la fotografía de portada para un premiado para el premio de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Premio al periodista que narró el narco. Nacho Carretero, autor de Fariña, se convierte en el 27º ganador del Agustín Merello. Aquí lo tendremos precisamente esta mañana en el Mirador. También cuenta Diario de Cádiz que Pedro Sánchez se mete en otro charco con el plagio. En parte de su libro, el presidente lo califica de error y arrecia las críticas de la oposición. Y también cuenta la portada de Diario de Cádiz que fiebre por las fuentes públicas en toda la ciudad. Campaña municipal de medio ambiente. El ayuntamiento anuncia que instalará 120 surtidores de agua potable durante el próximo año. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de la voz de Cádiz con fotografía de unas personas en silla de ruedas que forman parte de Aspaín. La campaña que han puesto en marcha precisamente tráfico para la atención en la circulación. Dice el teléfono móvil, ya mata tanto como el alcohol en las carreteras. Tráfico presenta a la provincia la campaña contra las distracciones que provoca la tecnología entre los conductores. Y dice además que causaron ya 2.083 sanciones el pasado año y van a más. Mucha atención con el uso del móvil. También cuenta la portada de la voz de Cádiz que denuncian por el enésimo retraso la ciudad de la justicia. En cuanto a sanidad, esperas de hasta 30 horas por una cama para pacientes de urgencias en el Puerta del Mar. Por último, en clave de inmigración cuenta la voz de Cádiz que la provincia ha recibido ya 7.500 migrantes más que en todo 2017. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del Viva Cádiz. Cuenta en Apertura al Viva Cádiz. Dice, nos ha costado muchos años mejorar la imagen del club. La junta directiva de la Asociación Deportiva Pesca Viento de Levante contesta a los críticos. Desde la dirección de Viento de Levante dicen que las cuentas son correctas, aunque puede haber un pequeño error, pero no es de recibo presuponer que detrás hay un ánimo de quedarse con dinero. Y la fotografía de portada para el estreno de una de las primeras fuentes, de las nuevas fuentes que se van a instalar en la ciudad, dice, las 120 fuentes de De La Fuente, el concejal. Los ciudadanos podrán encontrar un surtidor a menos de cinco minutos caminando desde cualquier punto. También cuenta el Viva Cádiz con fotografía de Francisco González, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz. Dice, contra el paro, Fran González pide al Ayuntamiento que colabore con los planes de empleo. Y también destacamos igualmente en el Viva Cádiz, en cuanto a educación, que Josefina Pascual tendrá un catering. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del país. Cuenta el país como principal noticia que la Unión Europea considera inaceptable el plan de May para el Brexit. El rechazo de los 27 a la propuesta británica debilita aún más a la primera ministra ante su partido. La fotografía de portada para dos ex-presidentes, Felipe González y José María Aznar, dice, 40 años de la ley fundamental. González y Aznar reivindican la Constitución y piden lealtad. Los ex-presidentes coinciden en el gran problema de España, es la ruptura de las reglas del juego por el independentismo catalán. También cuenta el país que Urcullu apoya una España confederal inspirada en Europa. Y por último destacamos de la portada del país, dice, el animal más antiguo y extraño del mundo. Diguisonia, un ser de aspecto alienígena, vivió hace 558 millones de años. Menuda cosa. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del mundo. Cuenta el mundo en apertura que Torra quiere convertir su deuda con el Estado en perpetua. La Generalitat propone aplazar sin edíe el pago de los 54.382 millones que le debe al FLA. También reclama 7.607 millones por retrasos. Cuenta también el mundo que el gobierno se plantea subir los impuestos al ahorro. Y también en clave económica cuenta que CaixaBank sale de Repsol y da por terminada su alianza histórica. Y la fotografía de portada para un cabizbajo presidente del gobierno, dice Sánchez, se resigna a dar explicaciones por los plagios. Irá al Senado para aclarar la polémica sobre su tesis. Y dice que los párrafos copiados en su libro son un error. Iglesias ve bastante cutre que se incluyan textos sin citar al autor y el PDCAT cree que debe disipar dudas. Y por último destacamos de la portada del mundo que Hacienda ha recuperado 992,8 millones por fraude en el fútbol en cinco años. Pasamos página, portada ya tenemos en pantalla de ABC. Cuenta ABC con la portada del libro del presidente Pedro Sánchez. Dice sus socios blindan a Sánchez por temor a que adelante las urnas. La debilidad del presidente por el escándalo de los plagios da fuerza a populistas e independentistas para negociar concesiones. Y también entrevista ABC al hilo de esta cuestión. Antonio Vascones, presidente de la Real Academia de Doctores, dice hay motivos para retirarle el título de doctor a Sánchez. Y por último nos asomamos a la portada de La Razón. Cuenta La Razón en apertura que PP y Ciudadanos ven elecciones antes de verano. No llega otoño. Creen que no habrá presupuestos y será la baza del PSOE para convocar. Los socios de la moción abren las primeras fisuras por los plagios y fotografía de portada para el presidente del gobierno. Dice comparecerá en el Senado forzado por el PP. Sánchez evita explicar los errores en su libro. La nueva diplomacia de la economía española vende 10 ejemplares y se dispara de 1990 a 110 en Amazon. Por último, cuenta La Razón que el roce no consentido es abuso sexual. La doctrina del Supremo. Bueno, pues hasta aquí el repaso por las portadas de los periódicos. Vamos a continuación a hacer... Ya que vamos con la última tertulia de la semana y la última tertulia, la tertulia, perdón, lo diré bien. La tertulia del último viernes de verano. Eso dice el calendario, ¿eh? Yo no le quiero llevar la contraria. Igual Diego Marchant sí se la quiere llevar. Buenas, Diego. Buenos días. No, no. Último viernes de verano, es cierto. ¿Sí? Lo confirmamos. Pero en la oficialidad del calendario. Sí, porque calor nos queda a tela, por lo visto. ¿Tú crees? Eso parece, ¿no? No, ayer, 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 ayer. Los meteorólogos ya últimamente se equivocan poco. Dicen que va a ser un otoño caluroso. Pero es que el año pasado ya lo fue, el año pasado hasta noviembre, mediados, finales casi y tal, un manga corto. Bueno, pues nos guardaremos todavía las cangrejeras, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Que no, hombre, no, tampoco. A mí me gusta el frío, yo soy raro, gatitanos raros, soy londinense. Yo creo que llevo mejor el calor que el frío, no lo sé. Felicidad Rodríguez, buenos días. Buenos días. ¿Tú cómo llevas el frío y el calor? A mí me gustan todas. La pompa de calor esta de ahora de los nuevos splits de aire acondicionado, ¿no? Ay, es verdad. Frío-calor, ya estamos acostumbrados. Y yo coincido, vamos a llegar con la polémica de los chiringuitos a Navidad. Al final hacemos, bueno, ya porque están prohibidas, pero bueno, si no, daríamos barbacoas en la playa en diciembre, casi para celebrar el año nuevo, ¿eh? Llevamos camino desde luego. Director Petengui, buenos días. Buenos días. ¿Usted ha cerrado ya su verano? O como decía la canción, la canción decía, ¿nos quedan días de verano o no quedan? ¿Cómo era la canción? El verano llegó. ¿Nos quedan días de verano o no quedan días de verano? No me acuerdo, ¿cómo era la de Amaral? Amaral, ¿no? Era de Amaral, ¿no? Sí. Eso me acuerdo yo, eso no de mis tiempos. O de tus tiempos, eso de un taller. A ti es que como no te ponga, yo qué sé, Fórmula Quinta y aquello, ¿no? Fórmula Quinta, pero eso es paleolítico. El duodinámico. Bueno. Al final del verano, mira, el duodinámico. Yo me temía esto, ¿eh? Porque el verano entró muy tarde. Tuve un mes de mayo e incluso frío. Bueno, julio ha sido fresquito también, ¿eh? Entonces, esto pues se va a delatar... Noviembre, lo que ha dicho Diego. Noviembre. Bueno, pues nada, quedaremos pasando una barra por algún campito. La pregunta es, ¿cuántos abrigos va a vender el comercio de Cadio este año? Ya, mira, te doy mes y medio para que hablemos de esa noticia. ¿No? Ya lo verás. ¿Seguro? Seguro que sí. Alicia Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Oye, espérate, hablando de fecha, he dicho mes y medio, no sé por qué tendría ya en la cabeza mes y medio. ¿A ti te sugiere algo? Sí, me sugiere algo, me sugiere un cambio de vida. ¿Mes y medio? Sí, más o menos, mes y poquito. ¿El tiempo de descuento? Bueno, no, todavía estamos jugando el partido. Sí, todavía estamos en el segundo tiempo. Te imagino que los futboleros como ella te preguntarán, Alicia, minuto y resultado, y dices, mira, pues vamos muy bien. Siempre gano. Es lo que tiene la maternidad. Oye, pues felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Anticipadas, cuídamelo, ¿eh? Muchas gracias. Por cierto, insiste en que el médico ha dado el visto bueno a venir aquí a la tertulia, ¿no? Sí, sí, vamos, ¿no? No, nosotros vamos a programar el parto para que yo pueda venir. A ver, sí vamos a tener aquí un incidente en directo, ¿eh? Lo único que, bueno, le diré ando a Cadi que ponga ya ludoteca para que la próxima tertulia sea con un niño. Oye, mira, pues sí, habrá que procurarlo. Solo faltaba, vamos a hacerla por ludoteca. Bueno, 21 de septiembre, San Mateo, San Castor, San Cuadrado, Gerulfo, Ifigenia, Maura, Landelino, y aquí, redoble, tenemos que buscar un redoble para el último de los del santoral, San Pánfilo. Bueno, no me digáis que... De todos los que has dicho es el más actual, ¿no? Bueno, pero no que este... Que con el famoso Pánfilo... Pero Pánfilo ya no se dice, ¿no? Yo creo que ningún padre tiene las narices de ponerle a un hijo Pánfilo. Bueno, espérate, ¿eh? A ver, espera. Sugerencia, ¿eh? Que desde un mes y medio te hablo, ¿eh? Espérate. No, hombre, no. O sea, por el pueblo ese castellano... Oye, afortunadamente, que ya no se sigue la tradición aquella del día en que nacías, te ponían el nombre que querían los padres y el correspondiente al día. O sea, que hoy, pues, José, pues muy bien, ya lleva a que lleva a José y Pánfilo, de regalo. José y Mateo mejor. Claro, Mateo mejor, sí, mejor tirarse por Mateo. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacan los santorales? Porque cada vez que vengo, ¿o son los más raros? No, no, pero oye, yo lo descubro a la par que vosotros prácticamente. Exactamente, bueno, ya llevamos unas temporadas para... El santoral es un misterio, ni la propia Iglesia Católica tiene claro el número de santos. No. Ni los días. Y fila entre 60.000 y 100.000. Sí. No hay un catálogo de santos. Se supone que los santos son los buenos, nada más que 60.000 buenos ha habido en el mundo. Pero, perdóname, perdóname. Estoy hablando de santos y beatos, ¿eh? Los santos cajeros al cielo sin pasar por ningún sitio. Santos y beatos, ¿eh? Y beatos. Pero que hay santos, hay nombres que tienen dos fechas, porque a mí me pasa. Muchos más, sí, sí. Hay gente que me felicita en verano y en invierno. Hay, bueno, dos y hasta cuatro me parece que hemos encontrado algunos. O sea, que tiene la gente donde elegir. Eso, si no te vas ya a los nuevos, que por ejemplo hay muchos que estoy viendo de reciente creación, como son muchos, por ejemplo, orientales, que le ponen santo, no le voy a poner el nombre oriental, sino que buscan el... La traducción. Exacto, un poco la traducción. O más o menos ponenle un nombre que sea más reconocible. O sea que, con lo cual hay San José de Fukushima, a lo mejor pues te lo encuentras y dices, bueno, pues mira, San José siempre ha sido el 19 de marzo, pero el de Fukushima, digo yo, no sé si existe, pero igual es el 20 de diciembre. Bueno, pues en el futuro habrá sean Kevin Cogne de Jesús, claro, que eso todavía no se ha incorporado. Bueno, hay que meter un santo oral en 365 días, porque eso yo creo que es complicado. Y todos los días hay 10, 12, 15 santos. Claro. Bueno, mira, todos los días tiene su santo y casi todos los días tiene su día internacional o mundial. Hoy, Día Internacional de la Paz. Bueno, respeto, seguridad, dignidad de todos. Os lo digo también aquí en la mesa a ver cómo os portáis, vamos a llevarnos bien. Y sobre todo, y aquí sí que me detengo, el Día Mundial del Alzheimer. Hoy se celebra y, como siempre decimos, nuestra solidaridad, cariño, apoyo para todos los que lo padecen, los familiares, los cuidadores. Después trataremos de acercarnos a la Asociación Alce de Cádiz, a todo lo bueno que hace hoy precisamente en un día tan especial como el que celebran. Es una enfermedad terrible, además, porque hasta ahora la ciencia se ha declarado, se declara... Desconocedora del origen, sí. Bueno, sí, se sabe, hay unas proteínas que bloquean las neuronas y tal. Mira, están hablando últimamente del estrés. Se está avanzando bastante. Hay algunos casos que tienen un claro componente genético. Hay otros que realmente no se ven los antecedentes familiares. Sí hay alteraciones anatomopatológicas en el cerebro, que son síntomas de envejecimiento cerebral. Y entonces, también es lógico que conforme vivamos más, aparezca la incidencia de la enfermedad. Si a mayor... No hemos muerto de otra cosa y vamos a morir, no vamos a enfermar de eso. Pero obviamente la enfermedad es terrible porque de momento no tiene cura. Además que es horrible, ¿eh? Y además, lo que afecta a los familiares. Y tanto al entorno, al entorno... Es muy dura. Lo que pasa es que eso está ahí, depende de los gobiernos, que tienen que apostar por... Hoy precisamente... Yo creo que es el único camino. Es uno de los mensajes que hoy he trasladado. El único camino es... Es la apuesta más decidida de las instituciones por la investigación. Por la investigación, más recursos para investigar esta enfermedad de... Y coordinación. Hay muchas enfermedades, sobre todo enfermedades raras, que son tremendas porque no... Son poquitos casos, son muchas, pero son poquitos casos. Y no sé... Y claro, si cada uno trabaja, investiga por su cuenta o se crean grandes redes de investigación sobre patologías concretas, hoy día la investigación de manera individual no llega a nada. Hay que coordinarse muy bien entre científicos... Pero pienso que en el mundo tiene que haber un montón de personas, científicos que están trabajando. Sí, pero hay que coordinarse porque uno investiga sobre una cosita, otro sobre otra. Los casos, enfermedades estas complicadas son... No son enfermedades... La gripe, antes de la vacunada pasábamos todos. Son casos reducidos. Y muchos casos no están registrados. Si no tenemos registrados... Pasó con la hepatitis, que esa no es que sea rara. Es que cuando surgió hace muy poquito, hace pocos años, el tratamiento fija contra la hepatitis, hepatitis había... En muchas comunidades no estaban registradas personas infectadas. Mira, sin registro, a la estimación que se hace en el día de hoy en España, hay 800.000 personas padeciendo Alzheimer y subiendo. Y en el mundo, más de 40 millones me parece haber leído esta mañana. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es de eso. Es una enfermedad de nuestro tiempo que conviene, desde luego, dedicarle toda la atención. Y ya puesto que hoy es el Día Mundial de la Gratitud, pues mira, agradecerle a todos los que investigan esta enfermedad, entre otras cuestiones. Bueno, si me permitís, tiempo habrá para ponernos serios, pero en la enfermedad de hoy os voy a plantear un reto. En 1957 se estrenó, sí, sí, se estrenó la serie del abogado más famoso televisivamente hablando. Perry Mason. Bueno, ya llegó. Ayer fue en el 57, te pilló la edad, ¿eh? Perry Mason. Correcto, iba a decir la siguiente pista, lo decía mucho chiquito de la calzada, que decía, no te va a salvar ni Perry Mason. Pues ahí está. En el 57, ¿eh? En el 57, Raymond Bull, ¿te acuerdas? Raymond Bull. Exacto, ese era el que hacía precisamente la serie. Bueno, pues... Va a tener muy cómodo, porque iba en un carrito de ruedas. Ese no era Iron Sight. Ese era Iron Sight. Ese era Iron Sight, es verdad. Ese es posterior, ¿no? Ese es posterior, sí. Ese es posterior, ese ya viene casi con Colombo, de la mano de Colombo. Bueno, sí, sí, sí. Vaya, vaya. Un tipo cuadrado, enorme, con cara de pocos amigos siempre, pero un buen apobado. Sí. Bueno, ya por seguir con nuestros recuerdos televisivos. No es de esta casa, sino el de toda la televisión que hemos visto aquí en España. Hoy cumpliría año, lo que pasa que nos dejó en 2012, un tipo que respondía el nombre, el actor, al nombre de Larry Hackman. Ahí se llama J.R. J.R. J.R., soy fantástico, desde luego. Y nos estamos retratando, ¿eh? Nos estamos retratando demasiado. Sí, sí, yo no me caigo. Correcto. J.R. es mala. A mí me tienen fuera de juego. Realmente, yo le hice casi que tampoco. Yo, a partir del 77, lo que quieras. Oye, pues sí. El nombre es J.R. 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 Uno de los villanos, más villanos de todos. En la televisión, malo, malísimo de la muerte. ¿Te acuerdas de que hasta... Con un gorro imposible. Efectivamente, un gorro tejano. Vamos, se llamaba, de hecho, Dalas, la serie. Felicidad, que no te acuerdas de su mujer. ¿Cómo se llamaba? Madre mía. Suelen. Ah, Suelen, es verdad. Suelen. Ay, hoy, para mi futuro... Está rompiendo el récord, ¿eh? Bueno, miren, esa cámara está detallada. Posibilidades de nombre. Sí, bueno, miren, pues sí, Suelen y... Y J.R. Sí, J.R. J.R. Habrá más de uno, ¿eh? Que se llama José Ramón. José era J.R. Se lo faltaba. Lo que pasa es que durante un tiempo seguro que lo ocultó. Sí, malo, malo. Porque llamarse José Ramón en los años 80, regular, ¿no? Uf. Eso de decirle, mira, J.R. No me llamo, ¿sabes? Es malo, malísimo. Hasta... ¿Os acordáis de Pepe de Rosa, que le hizo hasta una sevillana de lo que se hacía en tiempo? Pues, esas de las que se compraban los casés en las gasolineras. Bueno, cerramos un momento, cuéntame. Vamos a entrar con la actualidad, si os parece, porque no hemos desviado demasiado del tema. Oye, hablando del calor, estoy leyendo que ha empezado el curso y que esto que... En el curso pasado ya hubo alguien, no sé si fue quien en Andalucía o en Madrid, quien propuso que para superar las altas temperaturas en las aulas, que se compraron un abanico, ¿no? Los escolares. Bueno, podemos empezar aquí el nuevo curso escolar con 30 grados. Y eso que decíamos en otros sitios, este año lo estamos padeciendo, por ejemplo, aquí en Cádiz y en San Fernando. Que hay hasta ambas que están comprando ventiladores. Bueno, eso es terrible, de verdad. Que esas cosas se vean, además, ya todos los años pasen y como algo casi normal. Uf, otros años se ha hablado, sobre todo en colegios de Jerez, que había muchas aulas prefabricadas y estaban aguantando los niños casi 50 grados. Es que eso es una barbaridad. Es una barbaridad para los niños. Y eso que aquí, sí, no quiero pensar en eso. Falta de previsión. Efectivamente. Totalmente. Lo del abanico no lo vio yo, a todos los chicos. Lo del abanico no parezco, vamos. Lo del abanico no parezco. Lo del abanico no parezco. Lo del consejero de Madrid, ¿eh? Sí, sí. Que propuso que con un papel se hacía un abanico. Es que a ver qué profesora puede dar clase con 20 o 30 niños abanicándose. Eso termina en guerra de abanico, eso termina... En fin, todo menos clase. ...con la prefabricada, meter a criatura en morros. He buscado un poquito el tercer mundo, ¿eh? Un poquito el tercer mundo. Pero de todas maneras, digo yo una cosa. Cuando nosotros estudiábamos, esto también ocurría. Y nos poníamos el grito en el cielo, pasábamos calor y pasábamos frío. Que no digo que haya que pasar con el frío, pero no hacíamos de esto. La capacidad de resistencia de la generación es un problema. Ahora es como que no pueden pasar calor, no pueden pasar frío. Pero es verdad que yo creo que como hablábamos antes que las temperaturas, digamos, el ciclo climático ha ido cambiando un poco y antes en septiembre ya las temperaturas siempre bajaban un poco. Yo creo que sí, yo recuerdo. Yo recuerdo allá al colegio, primeros días de colegio ya con lluvia y ya ahí con manga larga. Yo también, ¿eh? Yo lo recuerdo. Igual es un imprecioso, pero es uno de los abrigos en octubre. Y calor, calor se pasaba a partir de mayo. Sí, la trenca esta vez, trenca clásica. El curso antes empezaba 20-25 días más tarde. ¿Sí? Ah, claro, empezaba en octubre y sí, 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 todo. ¿Qué cosas? Eso es lo primero. Segundo, el tiempo está cambiando. Es una verdad científica. Y se está metiendo, los veranos se están metiendo cada vez más en el otoño. Y que, bueno, es posible que las nuevas generaciones tengan menos capacidad de resistencia. Pero eso que estamos aquí, que lo estoy diciendo yo, en mi insignificancia, eso deben de saber los gestores educativos, ¿no? Sí, sí. Eso es todo doloroso. Bueno, por lo menos se ha solucionado la cuestión de, o es también de solución, del comedor de Josefina Pascual. Vamos a ver si los ventiladores también, no sé, he estado leyendo, me parece que la Inmaculada, Reyes Católicos, Celestino Muti y el Andalucía. Me parece que tienen problemas de termostato. Bueno, históricamente, llegada la patrona, te ponían ya roquitas de entretiempo. Pero yo he visto también más de uno. Oye, la patrona todavía estaba bañando, ¿no? Efectivamente, la patrona es una de las fechas en las que se estrenaba traje. Sí, sí. Y más de uno iba con el goterón. Y ropitas de entretiempo. ¿Eh? Sí. O sea, que había... Y chalequitos sin manga. Y chalequitos sin manga. Por eso te digo, o sea que... Bueno, veremos a ver en cualquier caso si es el arranque del curso. No espantamos a las criaturas, ojo, eh, y a los profesores que son los sufridores en las aulas, no los sufridores en casa que decían 1, 2, 3. Hombre, y meterse en un aula, aunque haga fuera 30 grados, meterse en un aula con 25 chicos y chicas, ¿no? ¿Cuántos? O 30 o 35. O 30, 30 entras, no. Son 25. 25. Claro. 25. En nuestro tiempo sí que eran 40 y pico, recuerdo yo que era el 44. 41, 42. Yo era el 42 de una clase de 44. Y no me ha salido tan mal, ¿no? Habría que preguntarle a mí a los de fuera. Yo creo que no, felicidad. Yo creo que no. Pero está mal que lo digamos entre nosotros. Sí, sí. Pero sí, es verdad, nuestras clases de antes, nos estamos de nuevo invitando a que aumente la ratio. No, 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 ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero vamos, que los niños de hoy también, es verdad que no son los de entonces. Es que los de entonces éramos muy buenos. Bueno, no nos quejamos por eso. O no, Pepe, tú que has conocido en la generación. No, hombre, sin duda éramos más buenecitos, más dóciles, más obedientes. Pero te estoy preguntando en tu papel de profesor, no de alumno, ¿eh? Ah, mi papel de profesor. Yo he visto de todo. Yo he visto de todo. Pero esa sensación de la que estamos hablando, de sofoco en las aulas, yo no creo recordarla mucho. No lo sé. Columelar era un sitio muy ventilado. Al lado del mar, a las ventanas abiertas. Ese. Sí. Y si no se ventilaba... Si no me ventilaba yo. En el campondo, los ventilaba al campondo. Al campondo. Al campondo, al rincón de pensar. Oye, ¿te lo tiempo había rincón de pensar? Eso fue no, eso fue después. Castigo directamente. Al pasillo, ¿no? Al pasillo, no. Vete a ver al día. El esfuerzo que he tenido que hacer yo para recordar al pasillo, que a mí nunca se me mandó, pero vamos, me lo han contado, ¿eh? Han contado que entonces se mandaba la gente al pasillo, creo, ¿no? No, abandone la clase y vaya a ver al jefe de estudio. O salga lo encerado. Menudo cien, oye, de verdad. Pues fíjate, hemos salido demasiado bien, felicidad, ahora que lo dices. Sí. Pensando. Pero no nos mandaban a pensar, pero creo que pensábamos un poquito, ¿no? Pero fíjate, como que resulta una paradoja pensar, pensar en una cosa positiva, buena. Claro. El rincón de pensar es como castigo. Castigo, sí, sí, es. Eso, eso yo creo que aquí el bueno de Diego lo ha visto en los cuentos de Cipi Zapes y lo ha visto con el rincón con los dos libros. No, eso no. La esticopedia. Bueno. A tanto no, pero eso de ver el despacho del director, que al final cuando llegaba ya se te olvidaba. Llegaba el director. Pero es muy coherente, porque de entrada te asusta, pero lo que tú dices, lo del rincón de pensar como castigo, ahí hay... Sí, ahí hay una cosa que a mí no me termina de convencer. ¿No? El rincón de pensar, como un castigo. ¿Te gusta más el rincón del jamón? Por ejemplo. Ahora sí sabría yo. Bueno, avancemos. Felicidades al 86% del alumno que se ha presentado a las pruebas de la PBAO, de nuestra selectividad de toda la vida, ahora la convocatoria de septiembre. Felicidades al más del 86%, que en cualquier caso me parece que este año o se han puesto duro o iban peor. Yo creo que la PBAO por lo general es más alta, ¿no? Suele estar por encima del 90. 90. Sí, aunque es verdad que la convocatoria de septiembre creo que siempre es más baja que la de junio. La de junio siempre está en el 93, 94, solo está en Cádiz. Y la de septiembre siempre baja un poco, pero es verdad que es muy baja. Para lo que otros años siempre ha estado en el 89, el 87. Prácticamente se trata de ordenar, ¿no? Sí, también como las pruebas son nuevas. Es un obstáculo, efectivamente. Esta, lo llaman ahora, PBAO. 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 La selectividad. La selectividad anteriormente conocida como selectividad. Ha sido, desde hace muchos años, viene siendo una prueba para ordenar, para clasificar. Claro. Lleva a un obstáculo como antiguamente. Hombre, pero si es un corte de palabra de acceder a ciertas titulaciones. Eso, que todavía sigue siendo un filtro. Hay mucha gente que se queda sin estudiar. A parte me parece bien, ¿no? Porque realmente, bueno, si hay carreras que tienen mucha demanda, ¿cuál es el criterio para acceder a esa carrera que tiene mucha demanda? Bueno, pues el que mejor... Hay que ordenar. Sí, pero es verdad que el modelo de prueba es un poquito difícil de afrontar para la gente porque eso son tres días. Una presión demasiado alta que mucha gente que lleva un curso genial y que durante el año son buenos estudiantes, al final se la juegan en tres días y todo el mundo tiene esa capacidad de soportar la presión que sí lleva bien en el día a día. Sí, pero Diego, el resultado de la prueba se compensa con el resultado de tu currículum. Sí, claro. De la reditoria, ¿no? Sí, pero pesa mucho la prueba. Sí. Igualmente te ponía adelante con 15 años, te ponía en un tribunal, a ver, ¿saca una bola? Decía, los pliegues diapéricos. Y inmediatamente, bueno, te desvanecía, claro. Desmontado, claro. El que la prueba de todo el mundo da clara muestra, bueno, de que es superable perfectamente. En lo que decía Pepe, hay titulaciones, en nuestro caso, que las plazas son limitadas por temas hospitalarios. Sí, que es en el top. Claro, la demanda es muy alta y hay que ordenar, es que no queda otra. Y me parece el criterio más justo. O menos injusto, bueno, para poner un criterio económico, ¿no? Sí, hombre, claro. Yo creo que hay mucha gente que sale perjudicada de esa prueba, que tú puedes ser un estudiante y... Seguro, yo he conocido casos que eso, que no han entrado en carreras y había auténticos personas con vocación para ciertos estudios que por este criterio no pudieron entrar, es verdad. Se pierde, te corre el riesgo de perder. Pero si tiene vocación, pero le faltan... ¿Notas? No, 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 a lo mejor lo que ha tenido es una mala semana o es una persona que se presiona además en una situación tan exigente. Porque es que eso es que al final, por ejemplo, la educación es de evaluación continua, menos eso. De estudiantes mediocrimos os conocíos después que en la universidad han sido brillantes universitarios y brillantes profesionales. O sea, que nuestra vida no es lineal, ¿eh? Que nuestro BUD y nuestro COU, tú estudias de una manera y la selectividad es como, digamos, ya los exámenes de la universidad, o sea, unos torchos en dos y tres días o una semana y yo creo que a lo mejor el alumnado no está preparado para esa metodología de examen. O sea, le puede la presión. Cuando se planteó el que no hubiese selectividad, sino que fuese a nivel de los estudios una prueba final en los colegios, aunque fuese pruebas externas, todo el mundo no se echó en contra. Entonces, hay una manera que los institutos y las enseñanzas, todos los institutos no tienen el mismo nivel, eso es una realidad y entonces también sería injusto no poner una prueba que bareme cuál es el nivel que tiene el alumno. Porque se le pueden meter muchos factores correctores, lo que queráis. Pero el punto de vista primario es lo menos injusto. Se podría incluso meter el factor corrector del sexo. ¿Cómo? Es decir, las niñas, el género. No, no, ya vamos en desventaja, que nos están pegando. Las chicas adquieren mucho antes el sentido de la responsabilidad. Y ya se nota, ¿eh? La universidad ya se está notando, nos están dando un repaso monumental. O sea, que no le des más ventaja, ¿eh? No, yo creo que es al revés. Vamos a buscar el factor de discriminación positiva para nosotros, ¿eh? Que nos están dando un repaso monumental, ya te lo digo. Es que a la misma edad las chicas son a esas edades. Bueno, entonces, claro. ¿Han creído mucho antes el sentido de la responsabilidad, del valor del esfuerzo? No sigas por ahí, Pepe, me estás hundiendo, ¿eh? Si ya lo sabe todo el mundo, no hay necesidad de recordarlo, que son mejores. ¿Para qué? Yo no sé de verdad muchas veces cuando se habla de igualdad y o de igualdad. Los hombres los adquieren después, simplemente es cuestión de momentos. Digo, echamos un cable, que me he quedado solo. Pero si los hombres son igual de inteligentes que las mujeres. En el momento, en el momento, en el momento, en el momento, en las mujeres inteligentes. Y a veces es demasiado, ¿eh? Pero hay una maduración, una maduración diferencial. Mira, me consuela saber que es cuestión de tiempo. Es biológica, ¿eh? Es biológica. Es lo que creo yo que piensan. Los chavales de esa edad me sacan amarillas, así que no digo nada. Ah, bien, déjalo estar, déjalo estar entonces. Oye, mira, hablando, no nos vamos de la universidad y de buenos proyectos. Mira, el que lleva la universidad a cabo, y además una buena amiga de esta casa, la profesora Amelia Rodríguez, que lo va a coordinar, para prevenir la obesidad infantil. Muy interesante, precisamente, que... Lo hemos hablado aquí otras veces. Me parece a mí que es una lacra no ya personal, sino social. Absolutamente, ¿eh? 20% de afectados, ¿eh? Y van a tener mucho trabajo después de hacer el estudio, porque una vez que hayan ya pedido todos los parámetros, atados los chavales en todos los colegios, y hagan los cuestionarios, y a ver, se hará el diagnóstico de... cómo afrontar un problema que las costumbres en casa tienen mucho que ver. Sí, absolutamente. Hay cosas que se pueden resolver desde el colegio, pero hay cosas que hay que abordar también desde las propias casas. Yo creo que es mucho más importante el factor casa, el factor hogar... Familial, claro. ...que el factor colegio. Los comedores de los colegios utilizan dietas, medidas científicas, pero el tema de las casas es complicado, ¿eh? Sí, pero hay que ordenar también los horarios de las casas, la rutina... Claro, hay que tener cuidado, ¿eh? Y que la obesidad no solamente tiene un factor de incidencia, que es la alimentación, la actividad. Exacto, es fundamental. Es que hoy en día ha cambiado muchísimo la forma de divertirse de los niños. De todas maneras, yo creo que a nivel educacional, no estaría mal que en los colegios se dieran pautas... Se dan, ¿eh? Se dan, se dan. Es programa, yo llevé un programa hace muchísimos años... Ya eso de la bollería, la han descerrado, que un día tienes que llevar una pieza de fruta... No, 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 o sea, no pautas en el colegio de un día fruta, un día no sé qué, sino que los niños sean conscientes de lo que... De la azúcar, de lo que significa no moverse, no tener actividad física, porque... Bueno, los niños de hoy en día, incluso culturalmente, los premiamos con azúcar. O sea, hacen algo bien y lo primero que hacemos es llevarle una barraca o comprarle chuches o no sé qué, no lo premiamos con otro tipo de conducta. Somos los propios adultos los que favorecemos... Los que tenemos que ir a los talleres a corregirnos, así que es verdad. Estaba diciendo, ofrecida a las casas, en las casas es donde parte el 90% de la educación en ese sentido. Y la actividad. La actividad. Hoy en día la consola está siendo estrago. Además de verdad, además de verdad. Es que hace unos años, los pulgares... ...el estar gordo era sinónimo de salud y de prosperidad. Y ahora estar gordo es sinónimo de todo lo contrario, vamos. De mala alimentación, de desórdenes alimenticios, incluso hasta de pobreza intelectual. Pues vamos a ver si nos quedamos un poco y si no que nos lo recuerden. Y la repercusión que tiene la obesidad infantil en un futuro. Sí, sí, ¿no? Y particularmente además aquí los índices que estamos en Cádiz son particularmente preocupantes. En general es un problema de nuestra sociedad, aquí en particular en la zona de la Bahía, con mayor incidencia. Bueno, preocupaciones de principio de curso también. Hoy ha salido un estudio sobre el acoso escolar. Dice que, según la Fundación Anar, que es la que la ha hecho, dice que disminuyen casi a la mitad los casos, pero que son más crueles y con mayor frecuencia. Cuidado con el tema de la acoso escolar. Volviendo un poco a nuestro momento, cuéntame, que esto de las gracietas de principio de curso y tal... Sí, las anovatadas, ¿no? Las anovatadas, exacto. Y los apodos y demás. Bueno, pues no digo que entonces estuvieran bien... Apodo nada más que se le pueden poner a los profesores. Y no se puede desvelar nunca, ¿eh? ¿Tú sabes el de los apodos que te tuviste? No sé. Mejor no saberlo, ¿no? Mejor no quiero saberlo. Pero es verdad, me pareció una crueldad tan terrible. Es un matonismo, ¿no? Absolutamente. El acoso en grupo a una determinada persona a la que se ve débil o vulnerable siempre me ha parecido tan injusto, tan vomitivo. Y además hoy prácticamente el acoso puede ser 24 horas al día, porque es que ya no es el acoso presencial, sino es que el ciberacoso ya es que te... Claro, y eso de grabar tiene algo que ver cuando hacen alguna barbaridad a algún chaval o algún chaval y grabando con los móviles lo que hacen pone los pelos un poco de punta, ¿no? Sí, no, la dimensión desde luego del matonismo y del acoso ha adquirido unos niveles muy, muy preocupantes. Y verlo y después reírse de esas imágenes. O sea, más y más crueldas todavía. Y el problema es que hay gente que lo ponen en redes y la gente se lo aplaude. Claro, entonces eso al final fomenta ese tipo de conductas, ¿no? Hay una cosa además que por fin los medios están acertando. Se le ha dejado de llamar bullying, y se llama por su propio nombre mucho más descriptivo, acoso escolar. Yo diría incluso matonismo, ¿no? Matonismo, ¿eh? Sí, sí. Mira, estaba viendo, en cuanto a acoso escolar, dice el estudio, ojo, ¿eh? Que la edad media a la que empieza es, en el caso de las chicas, antes de los 11 años. Con lo cual, oye, cuidado, más en el caso del acoso escolar, más en el caso de los chicos que de las chicas, en el caso del ciberacoso, el 65,6% de las chicas, mucho más, ¿eh? Han sufrido, dicen haber sufrido algún tipo de ciberacoso. Y la edad media empieza, claro, en cuanto tenemos móviles por aquí circulando, a los, la media, ¿eh? 13,13 años y medio. Daros cuenta de cómo está, nunca mejor dicho, el patio, ¿eh? Tenemos un problema. Muy grave. Los niños son muy crueles, la verdad. Y si tienen herramientas para hacerlo más, pues, no sé, se les manda. Que muchas veces es indetectable para los propios colegios. Sí. Pues muy encima que es este, el problema del matonismo, el problema de la acoso escolar, no se detecta por los responsables de los colegios, por profesores, por cuidadores, por el... Entonces, es complicado, es complicado. Lo que pasa es que yo creo que también hay una barrera ahí que a veces a lo menos es difícil de detectar entre lo que es, bueno, la carga, el juego, el meterse con alguien, pero dentro de una complicidad o que sea un poco yo me meto contigo, tú mañana conmigo y no pasa nada. Y eso, y el machacar a alguien que es lo que no está bien y cuando es en grupo machacando a una sola persona y que lleva a cosas muy graves que hemos visto y casos que son terribles. No, dramático, ¿no? Claro, dramático. Es desidio. Esos, por eso. O sea, que mucha atención. De hecho, ya está adquiriendo una dimensión este problema que hasta se están editando en los últimos cien puntos manuales para padres para detectar a hijos acosadores. O sea, ya no solo desde el punto de vista de la víctima, sino de la... Es que el problema está ahí que muchas veces se dice, es que la víctima tiene que reaccionar, tiene que decir, pero oye, es que el que hay que tratar es al acosador. O sea, la víctima es una víctima y hay que tratarla como tal. O sea, no le puedes cargar encima unas responsabilidades, oye, tú, ¿por qué no te defiendes? Oye, tú, ¿por qué no haces? Porque al final, normalmente, el mecanismo es pasar a acosar a otros. O sea, en plan, si a mí me están haciendo esto, pues yo lo hago con otro más débil, al final es una cadena y eso no... Porque eso no tiene fin. Mucha atención, ¿eh? Pues eso que tú dices, el tema de detectar en la familia a los propios acosadores, es importante, pero eso debe ser dificilísimo, porque antes los padres no iban a protestar al profesor porque el niño había su... Y ahora, en un porcentaje alto, si un trío suspende, el profesor es el culpable, nunca se ve la... Suspende o peor, yo he escuchado, vamos, habremos escuchado todo el mundo casos de esto, de a mi niño ya he ido a la clase con el mobio, con el MP3, no sé qué, el profesor se le ha quitado y van a protestarle, ¿por qué se le ha quitado? Eso complica la detección de que mi hijo sea un batón. Yo tengo una guerra abierta contra los grupos de WhatsApp de padres. Y madres, sí, muy bien traído. Pero yo también, lo que pasa es que yo, como no me asumo... La guerra abierta. Me parece que no contribuye en nada, en absolutamente nada, en la educación de los propios hijos. En nada. Y contribuyen a eso, a diluir el problema, en que el problema esté en el colegio y no en las casas, me parece peligroso. Pero eso lo vemos en otras actividades, como pasa con el fútbol base y todas esas cosas, todos los problemas que se dan, por la que montan los padres. Que al final, los niños le están dando un ejemplo de, si no me pone el entrenador, le tengo que chillar, le tengo que defiquetar, me meto con los otros niños, eso es una barbaridad. Yo quería decir, respecto al tema este del acoso, que a veces no somos conscientes que todo trauma que sufre un niño en la infancia, le repercute para toda la vida. Seguro, cuidado con eso. Le repercute para toda la vida, porque la personalidad que se forma en la infancia es para toda la vida. Entonces, no es un problema concreto de cuando está en el colegio. Ya ese problema lo puede arrastrar para toda la vida. Con respecto al tema de los WhatsApp, efectivamente, o sea, eso es como si traslada al patio del colegio de los niños a un WhatsApp. Es increíble la pelea. Al final queda todo en chismorreo. Y además, creo que ese tema de los WhatsApp, al final contribuye a que los niños evadan responsabilidades. Saben que los padres se dicen la tarea por ahí. Saben que los padres van... Y es como, bueno, yo voy al cole y vuelvo a mi casa. Y los padres deben entender que cuando ponen a su hijo en la puerta del colegio, le están entregando a su hijo a la labor educativa del Estado, donde no debe interferir nadie más. O otra cosa es que se les llame y se les pida consejo, lo que sea. Pero que es el Estado, en este caso los profesores, o el instituto, o el colegio, el que está encargado. Los profesores son cómplices precisamente de la educación de nuestros hijos. No, al contrario. Es que tenemos ahora, bueno, vamos con unas generaciones que somos los mejores representantes legales de nuestros artistas. Vamos cada tutoría que se ve por ahí, que cuidado, vamos a ver si tenemos la idea clara. Que los profesores, eso de... El profesor me tiene manía, es un clásico, eso lo hemos hecho todos. Sí, pero antes tu padre no te hacía caso. Bueno, claro. Por eso digo, no es padre, es porque es de parte del profesor. Claro. Y ahora muchas veces es algo que ocurre, que antes lo del profesor me tiene manía, no se lo creía a nadie, y ahora el padre o la madre se lo cree. Ese es el problema. Ese es el problema. Han cambiado un poco las tornas. Pues vamos a ver si tenemos atención a eso, y desde luego volvemos al camino de la sensatez, creo yo, ¿no, Pepe? Sí. La sensatez y el humanismo. Eso además. Bueno, que me vengo aquí al camino de Cádiz, al camino de los cruceristas. Oye, que estamos muy bien. Dice que vamos acortando distancias con Málaga. Eso, sin ser todavía, y es una aspiración a la que no vamos a renunciar, por supuesto, sin ser puerto base, ¿eh? ¿Va la cosa bien? Pues sin ser puerto base, acercarse a las cifras de Málaga, no va mal. Muy bien, muy bien. Y se nota en la ciudad, ¿eh? Bastante... Yo creo que cada vez se le saca más rendimiento, ¿no? Digo desde el punto de vista comercial y económico. A la llegada de miles de cruceristas, me imagino que hay negocios que más o menos ya se están orientando y cogiéndole el punto a cómo aprovecharlo, ¿no? Yo creo que cada vez, lo positivo es que cada vez se ven más a los cruceristas en Cádiz. Porque antes los veíamos en autobuses. Sí. O sea, los veíamos de pasada. Y ahora sí los vemos en Cádiz. Sí, se queda eléctrico por las calles y... Sí. Ahora llenan Cádiz por la mañana. Claro. Ahora algo ganamos con eso. En alguna tienda tendrán que entrar, luego tendrán que comprar y por lo menos están dando ahí... Están dando vinillas. No, y en la cola del autobús turístico, cuando llegan los cruceristas. Es verdad, ¿eh? Mortal. Antes yo no veía esas colas. Ahora es cola y cola y cola. Bueno, y en el recorrido natural de los cruceristas, que es San Juan de Dios, calle Pelota, Catedral, Plaza de las Flores... Bueno, como te coja una vez esta... Te tiene que poner a escuchar las explicaciones de la línea. Como te asume en una de las calles, ve una banderita y dice, mejor me cojo por otro sitio, ¿eh? Mira, ayer, y esto a lo mejor me saca esta venta amarilla, pero iba mucho bajando por calle Sacramento, iba un grupo, eran además todos asiáticos y tal, iban andando a un ritmo que era un Walking Dead auténtico. O sea, yo los eludí, eran los mayores asiáticos y todo así, a un ritmo que... Claro, a un ritmo del turista que no lleva prisa, claro. Y estaba bloqueando toda la calle y no sabía por dónde he pasado. Bueno, mira, bienvenidos sean. Todos los sitios visitables de Cádiz, adaptar los horarios para que se puedan ver, tenemos mucho... Es un tipo de turismo muy particular, un turismo que está en Cádiz un día. Unas horas, ni tan siquiera, ¿no? Unas horas. Unas horas. Que viene con todo pagado, pero bueno, aún así, es turismo. Sí. Es turismo. Sí, 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 entra... No, pero siempre que le pongas algún reclamo, oye, pues el turrón de Cádiz, pues el turrón de Cádiz lo va por aquí, en el crucero, no lo llevarán. O una ensaladilla propia de aquí de Cádiz, o unas tortillitas de camarones, no sé, se me ocurre que también habrá que buscar la fórmula para que piquen. Y el que no pica con una cosa, pica con otra, ¿no? No, y pican y pican. Y pican, ¿no? Yo creo que cada vez más, esa es la sensación que yo tengo. Bueno, y además, como estamos poniendo la ciudad tan bonita que ya, mira, hay una cosa que van a la venta ya, botellas de agua van a comprar menos. Bueno, porque vamos a poner fuentes en todo Cádiz, hasta 120. Oye, la iniciativa, por lo menos para los de aquí, a mí me parece muy curiosa, ¿eh? Sí. El agua del grifo, la más sana. Progrifo, exacto, es la campaña que lleva a cabo Aguas de Cádiz, y la idea es arreglar las fuentes que ya existen, y la instalación de 120 nuevos grifos de agua potable, para que en cinco minutos andando, me parece que he visto el dato, a cinco minutos andando tengamos una fuente. Está muy bien. Es una buena iniciativa, además no se ofrece a la fuente, ¿eh? No, no, es verdad, yo el diseño también lo felicito, que el diseño es muy curioso. Digo además que tiene particular interés esta cuestión, porque va contra tendencia. Ahora que en Europa, por ejemplo, pienso en Roma, que están desapareciendo todas, era un clásico, los nasones en Roma, ahora que están desapareciendo las fuentes públicas, aquí las volvemos a instalar. Bueno, está muy bien. No, la iniciativa es muy buena, lo que pasa es que eso necesita de mucho civismo. Sí, sí. Uy, a mí ahora cuando he visto al bueno de Oliden presentando la fuente, estaba diciendo, las fuentes son antivandálicas. Yo cuando escucho eso digo, no lo digáis nunca, eso es antivandálico. Es que es como un reto, ¿no? Es como un reto a la gente. Porque le ponen una prueba ya al vándalo. Claro, es que eso, no, no, ojalá, ojalá sean antivandálicas porque no existan los vándalos, pero ya estamos viendo que desgraciadamente no, ¿eh? Bueno, sería una pena estropearlas y eso es una buena iniciativa, son bonitas y sobre todo en una ciudad como Cádiz en la que suele hacer calor y tal. Claro que sea, porque esto a lo mejor lo ponen en Pamplona y da igual, porque, ¿verdad? No, eso también no solamente para los turistas, sino para los indígenas. Claro, claro. Sí, porque de vez en cuando hay que pensar los de aquí, ¿eh? Claro. Por lo que sea, no estaría mal. Aquí pasamos más tiempo los de aquí que los de fuera, ¿eh? Sí, parece que no, pero a veces también. Bueno, voy a asomar a la política, anda que tenemos el patio revuelto, anda que el inicio del curso que estamos teniendo desde el punto de vista político, ¿quién lo diría, eh? Hablando de, esto no son libros de texto, pero vamos, aquí seguimos a vueltas con tesis, plagios y demás, que yo no sé. ¿Qué os parece? Yo creo que es que quieren que haya plagios, que creo que, con tener noticias. No vamos a llegar con eso. Yo creo que a mí me preocupa el tema porque, obviamente, en la universidad, como en cualquier ámbito, de la vida, habrá, impresentable, pero lo que, el desprestigio en general entre la población, sobre la universidad en general, a mí me parece preocupante. Sí, supone un desprestigio popular, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de descrédito, ¿no? La etapa del yogur, viene un máster y cosas. Claro, veloz mensaje y sinvergüenza lo va a haber siempre, en todo. Y, sobre todo, además, que es un tema que, para nada, para nada, afecta a los verdaderos problemas de los españoles, ¿no? No debería ser una prioridad, desde luego. No debería serlo. Pero se está hinchando ahí el huevo. Es una manera de un ataque político como otro cualquiera. No debería ser el tema de las eléctricas. Eso con la rey Juan Carlos, ahora con la tesis de Camilo José Cela, entonces, hombre, es verdad que es una vergüenza lo que pasa. Hombre, realmente lo que pasa es que esto es prioritario porque la clase política la ha hecho prioritaria, ¿eh? A mí me parece que también es que... La política no quiere hablar de otra cosa nada más que de eso, ¿eh? Puede ser. O le interesa el tener... De las eléctricas, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de las eléctricas? Puede ser. El impuesto al sol, por ejemplo. ¿Por qué no? Podría ser. Pero también es sintomática que a lo mejor en determinados sectores políticos no... La universidad no importa porque cuando uno quiere hacer unos estudios, un máster, un doctorado o lo que sea, intenta hacerlo lo mejor posible. Si para mí es un mero trámite es que para mí los estudios universitarios no me importa nada y eso me preocupa que exista en una... En determinadas personas que es político. Te entiendo que los estudios universitarios sirven para dar el salto para la promoción dentro de la política. Sí, bueno, se estableció como una red, ¿no? Que es un poco eso, políticos que reciben títulos como para engordar su currículum, para modificar sus cargos. Sí, ahí hay un quiz pro quo, sin duda. Pero al final con este tipo de noticias, aunque se va de las noticias importantes del país, realmente lo que te estás cargando leo es del político. Porque cuando salen esos másteres donde ha habido falsedad o se han dado así como se han dado, la crevidad del político te la cargas totalmente. O sea, ya ese político... ¿Ha dimitido una ministra por algo que no estaba ni muy... Ha dimitido una, pero... Pero hay otros que ahí siguen, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Y dice, bueno, y si Fuentes se fue por roba unas cremas, no por lo del máster. Y también lo que me parece grave, perdón, es que se quiere igualar determinados casos, porque al final la política siempre entra en el juego del Itumás. Y, por ejemplo, hay casos que son evidentes, como el de lo que pasó con Cifuentes, lo de Pablo Casado, ahora que está muy claro, y que tampoco se está hablando mucho. Y se iguala con lo de Pedro Sánchez, que le están dando una bola horrorosa, que a lo mejor lo suyo, la tesis es malísima, pero no parece que tenga nada ilegal. Y se quiere igualar todo por el Itumás. Una copia de una tesis es mucho más importante que un máster, sin implicaciones profesionales. Pero dejen que no había copia. Una tesis te da acceso a ser funcionario público, un máster no. Cuidado con eso, sí, sí. Y a ser titular, a ser catedrático, eso, un máster no. Pero hay copia realmente, porque es que nadie se aclara con eso. Como que si hay copia. En la misma empresa esta del Tarnitin, que parece un fármaco, ha dicho que la propia empresa, según el análisis que ha hecho, no le da el 1% que decía Moncloa, sino el veintitantos por ciento. O sea, yo no voy a entrar en porcentaje ni historia, pero quiero decir, esto es lo mejor, probablemente es lo que parece que va a ocurrir, que comparezca el presidente de explicaciones y fin del asunto. O sea, es que yo muchas veces creo que hay problemas que por tratar de alargarlos o evadirlos y no atajarlos, exacto, parece ser, vamos, ya lo dijo ayer, de hecho, ha anunciado que si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero el Senado va a seguir existiendo, pasa el momento. El Senado, por ahora sí, como cámara de representación, me parece que sigue existiendo todavía. Bueno, es que todo hay que entenderlo. No, perdona, el problema es que se ha reducido todo al ándale tú. Y tú más, lo que decía un poco Diego, y tú más. Pues si yo tú, mira tú. Llega un momento que a la ciudadanía que quiere estar informada, le cansa, le satura. Sí, porque además... Y sobre todo además también hay una cosa, la universidad, hasta hace unos años, era una institución prestigiada, prestigiosa. Esto le hace mucho daño. Y de momento esto está haciendo un daño terrible. Terrible, terrible y no justo tampoco. No, no, por desjuntar que no. Sí, el descrédito que ya llega en general. Bueno, pues a ver si este... Pero bueno, esperábamos un arranque del curso político intenso, que estamos en el año en el que estamos, pues ya lo tenemos aquí. O sea, lo que pasa es que eso es que decían un otoño caliente y no en los meteorológicos. El otoño caliente lo vamos a tener desde luego en los políticos y ya parece haber empezado. Y en lo económico, ¿no? Y en lo económico quizás que también. Como el otoño político vaya por ahí, prefiero ponerme a ver la serie Dallas. Que vas a volver a Dallas. Seguro, vamos, prefiero. Prefiero ver Dallas. Bueno, pues JR te va a parecer hasta bueno. Y su L. Te va a parecer hasta bueno JR. Bueno, digo yo que estamos en el año en el que estamos y también, por ejemplo, aquí en Clave Municipal, ya hay quien aprecia que las elecciones vienen ahí en mayo y, por ejemplo, que ahí ya empiezan a tomar distancia los partidos que han tenido colaboración mutua. En concreto, y estoy leyendo en alguno de los periódicos, el distanciamiento que en las últimas fechas se está produciendo entre el PSOE y Podemos. Bueno, un distanciamiento que existía desde el principio. Es que toca tomar distancias, ¿no? Claro, esto es coger posiciones, cada uno en su sitio, para la salida, para las elecciones. Yo creo que más que coger distancia es que, bueno, cuando llegan decepciones y llegan nuevos proyectos, hay que posicionarse otra vez de nuevo. Y, bueno, el PSOE le dio la confianza a Podemos, pero al final, en los plenos, las cosas que se han aprobado, no se han hecho nada. Entonces, bueno... La está pidiendo cuentas, ¿eh? Sí, pero la está pidiendo cuentas, se podría haber pedido hace un año, hace dos años. No, no, puede ser como ya. Pero se piden en todos los plenos, en todos los plenos. El PSOE recalca mucho cosas que se han aprobado y que no se hacen nada. O sea, eso no es una cosa ahora de propagandística de cara a las elecciones. Vamos, podéis ver todos los plenos que siempre... Por eso lo han hecho todos los gobiernos, locales, regionales y nacionales. Los que vinieron, los que están y los que vengan. Y los que vengan. Eso es un clásico. Eso te da un poco la dimensión de que estamos ya a las puertas de una nueva campaña electoral, si no está en curso ya la pre-campaña, que yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Además, es curioso, pero es curioso también que la sintonía entre Podemos y PSOE, que en Cádiz siempre han tenido sus tensiones y, por ejemplo, con la Junta, ha habido momentos en los que se han llevado hasta mucho mejor, con el tema del carril bici, que todo ha sido una sintonía un poquito mayor. Y, en cambio, a nivel local, siempre ha habido esa tensión. Bueno, y ahora, claro, ahora llega el momento de distanciarse todavía más, porque al final yo creo que sienten que es un poco electorado común. Bueno, escenario de conflicto en las últimas horas... No va por el tema de la electora común, va por la disección de todas las cosas que se han aprobado y que no se hace nada y, bueno, ya... Bueno, pero es una realidad que el PSOE perdió votantes que se fueron a Podemos. Están ahí las cifras de las propuestas aprobadas en pleno y que al final no se sacan para la... Bueno, va a haber un estado de la ciudad, ¿no? Sí, el viernes, el viernes que viene, el viernes 28. Se verá lo que tú dices. Efectivamente. Se verá cómo el Partido Socialista le dice otra vez a Podemos que ciertas cosas que han sido aprobadas están paralizadas. Bueno, se lo dirán todos, porque eso es normal, vamos a ir a rendir cuenta, es un poco ahí que cada uno traslade a la ciudadanía su visión de cómo está la ciudad. El próximo viernes, aquí se lo ofreceremos en directo en Cádiz, en Onda Cádiz, perdón. Que estaba viendo que el escenario decía de los últimos conflictos, no solo con el PSOE, sino con todos los partidos políticos, bueno, uno de ellos ha sido precisamente la cita del Pleno Extraordinario sobre el estado de la ciudad, hacerlo coincidir con el Pleno Ordinario, en la última de los escenarios de conflicto, pero hemos tenido en las últimas horas el Castillo de San Sebastián y el tema de las agrupaciones del carnaval. Bueno, esto va a ser ya clásico y una habitual, ¿no? Y se te escurren entre los dedos. El Castillo de San Sebastián, ¿de quién es la responsabilidad? Depende de lo que preguntemos. Depende de lo que preguntemos. La seguridad, posiblemente en el ayuntamiento. El arreglo. El costas, el gobierno central. Entonces, ¿a qué vienen ahora partidos que han estado en el gobierno a rasgarse las vestiduras y a echarse las manos a la cabeza con cosas que podían haber hecho ellos y no han hecho? ¿La gente qué pasa? ¿Que no tiene memoria? ¿La gente es tonta o qué? Pero ayer, Juanma Moreno, que tuvo un acto en San Fernando, decía que si entra, si lo eligen y sale, lo primero que hace es quitar el peaje del tirón. Lo primero, el peaje, que es quitarlo. Han estado siete años en el gobierno y no tenían tanta boya, pero bueno, ahora sí ya es algo urgente. Ahora lo reclaman también al PSOE, que lo reclamaba. Diego, que lo reclamaban. Eso es que al final... Depende de donde esté, digo. Lo fácil que es ponerse detrás de una pancarta. Claro, claro, es muy fácil. Es muy fácil. Al final estar en la oposición es una postura cómoda porque puedes pedir de todo sin que te reclames nada. Aunque tú hayas estado en el poder hasta... Claro, ya se te olvida hasta el poder ayer, pero ya ven. O al revés. O al revés, qué cosa. Oye, y tendremos elecciones anticipadas también. Ese es el juego de la política. Lo que pasa es que los ciudadanos debemos estar más informados y separar el trigo del grano de la paja y saber de qué estamos hablando, lo que es importante y lo que no lo es. Lo de que estamos hablando de que la posición a veces es una posición cómoda, pues asegura que no. Que muchas veces vienen ciudadanos allí al grupo municipal a contar problemas y te encuentras muy limitado porque tus facultades no llegan a poder tomar decisiones. Solo llevas la pleno y a veces es una labor complicada. Pepe, el gran Andreotti decía que el poder desgasta y la oposición más. La oposición más. Andreotti tiene citadas de verdad y de poder sabía, más que de oposición de nuevo. Porque a veces la imagen de la oposición cuando recibes a un grupo de ciudadanos que tiene problemas y al final estás limitado, no puedes hacer las acciones por esos ciudadanos porque no tienes el poder. La sensación que se lleva el ciudadano es, ya me ha escuchado, ya ha hecho política y no entiende que es que tu poder llega hasta ahí, no puede solucionar los problemas. Desde la oposición muchas veces. Claro, depende también del reparto del poder. En Cádiz hay un reparto de escaños absolutamente diabólico. Sí. Diabólico. Porque si sumamos votos por un lado y sumamos votos por otro, muchas veces te da vueltas la cabeza. Y hay un grupo, con ciudadanos que tienen dos concejales. Con dos concejales tampoco se puede pretender como Alejandro Magno, dominar el mundo. Tiene tus limitaciones. Bueno, depende de donde te toque porque también tiene Unidos Podemos dos y si lo ha sabido rentabilizar precisamente en el equipo de gobierno. Pero ya hay alianzas, pactos firmados. Eso es. Bueno, que decía yo, que estoy viendo hoy nuevamente en la prensa 25 de noviembre. Si no tenemos suficiente con la pre-campaña municipal, que pudiera ser que esté ya en marcha, aquí se anuncia que igual tenemos ya en vista no la pre-campaña, sino la campaña de las autonómicas en Andalucía. Va a ser muy divertido. ¿Eh? Va a ser muy divertido. No, vamos a tener un curso intenso si sobrevivimos. Sí, y además nos sube ahora el gasoil, ¿no? Un tres... Y no baja. Sí, bueno, en contrapartida baja la electricidad. Dos, tres euros que nos vamos a ahorrar de la factura de la luz. Se lo vamos a poner al coche. Me parece que vamos a tener que... Como vamos a ir andando para beber agua. Ah, a mí lo también me han traído. Yo creo que hay que ir pensando en apretarse el cinturón un poquito porque... Lo que hay que ir pensando en que se nos va el tiempo y yo no quiero dejar de sonreír. Y he estado guardándome este estudio a que viniera aquí el bueno de... ¿Hay algún biólogo en la sala? Ah, yo, yo, yo. Ah, bien, gracias. Me acordaban. Es que... Sonríen, sonríen, por favor. Universidad de Queen Mary. De Londres. ¿No te ofrece muchas garantías, Pepe? No, no, esa no la conozco yo. Bueno, el británico Christian Nowworth ha estado estudiando precisamente el... Cómo afecta o cómo repercute la sonrisa humana en las cabras. Oye, os sonará una broma... Y hablamos de los políticos también. No, por favor. Bueno, hay un premio, ¿no? Es un Big Nobel. Sí, ahí están también. A ver, a ver, a ver, a ver el resultado del estudio, Miguel. Es que soy unos descreídos, no me dejáis ni terminar. Vamos a ver, la investigación consiste... Se ha investigado muchas veces con bonobos y con monos, y lo hemos hecho ya, estamos muy aburridos. Entonces ya, vamos a dejar los primates. ¿Cómo afectan las expresiones faciales a los animales? Ese era un poco el objeto de esta investigación que lleva este tipo. Y ha determinado, con 20 cabras que ha estado haciendo el estudio, que el 50% más de tiempo mirando caras de rostros sonrientes que de los mal encarados. ¿Y eso en qué contribuye? Oye, mira, aquí tenemos las payoyas. Igual le buscamos a estos... Mejor que eso. Una producción... Claro, a las payoyas. Igual le ponemos ahora fotos de gente sonriente. No lo ha demostrado, lo que demuestra es que 10 cabras de 20, si ven a alguien sonriente, las miran más, pero no demuestra nada más. O mejor... No, pero oye, la producción... Al final me veo en la utilidad de todo esto. ¿Para qué sirve esto? ¿Y cuánto ha costado? Las cabras sonrientes, ¿para qué sirven las cabras sonrientes? Oye, que aquí tenemos, escúchame, cuidado con las payoyas, que las tenemos aquí y a lo mejor estamos perdiendo una investigación de la Universidad de Cádiz, que no tiene que desmerecer nada la de Queen Mary, con el tema de la mejor producción de leche, ¿no? O sea, si vemos una cabra, yo está buenísimo. Oye, puede estar incluso mejor. Yo es la derivada que le encuentro a esta investigación de Christian Knopf. Que, por cierto, no se han quedado aquí. Por cierto, el tipo empezó sus investigaciones a paso de las cabras después de haber investigado en cerdo. Es un avance. ¿Y de los cerdos no concluyó nada? No lo tengo aquí en informe. Los cerdos son más hostiles. Sí. No sonríen tampoco. Y los cerdos británicos no alcanzan el nivel de calidad de los nuestros, aunque no le sonríamos. Claro, es que son cerdos británicos y cabras británicas. Es que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Claro. Las cabras aquí les toca la trompeta y se suben a cosas, ¿eh? Claro. Ojo. Si toca bien con el piano, ¿no? Con el piano, el piano y yo este les toca la trompeta y se suben a cosas. Hay una película por ahí, una película norteamericana, de las cabras, los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí, hombre, de George Clooney, ¿no? George Clooney. Ese es de los hermanos Coen, ¿puede ser? Sí, de los hermanos Coen. Sí, creo, ¿no? Sí, es un poco paranoia. Bueno, que también hay una investigación de Cambridge que mostró que las ovejas... Oye, que también aquí tenemos ovejas, ¿eh? No descuidemos las cosas. O sea, son capaces de distinguir y recordar rostros de personas y se acaban mirando fijamente a la fotografía. En concreto, sus personajes favoritos eran el expresidente Barack Obama y la actriz Emma Watson. Bueno, aquí las ovejas conocen a sus dueños, las españolas. Claro. Las británicas se han descubierto que... Sí, qué cosa. Oye, cómo hemos cambiado. El otro día que estaba viendo, precisamente, el informe este sobre las cabras, venía en la efeméride del diario de Cádiz, una cabranda suelta por las calles de Cádiz. Es fantástico, ¿eh? Sí, buenísimo. Esto estaba fechado el 13 de septiembre de 1904. Lo que hemos cambiado... Bueno, igual no hemos cambiado tanto, ¿no? Esperemos que a la gente le sonriera en ese momento. ¿A qué le llaman cabra? ¿A qué le llaman cabra? Dice, decía, perdida una cabra en la vía pública, la alcaldía de Cádiz hace saber... Es que el bando y todo es fantástico, ¿eh? Que a lo mejor le llamaban cabra a otra cosa y estaba ahí... ¿Dices tú? No lo sé. Oye, igual era... No sé cuántos años tiene San Fermín, pero igual esto fue... Se anticipó a los San Fermín y de Pamplona en 1904, corriendo una cabra por aquí, por Cádiz, por los callejones. Oye, aquí hay buitres, ¿eh? Ahora estamos con los buitres. Buitres, toros, toros... Le estamos dando fuerte a los buitres últimamente. Oye, es verdad, que ahora que lo dices, que de toros y de San Fermín estuvimos aquí una experiencia hablando cinematográficamente muy curiosa, ¿no? Se escaparon los toros... Hasta el campo de las palas. Lo que pasa es que no lo cronometraron ni lo pusimos... No tuvimos ocasión aquí en Onda Cádiz... No hubo vuelta rápido, ¿eh? Solo faltaba... Oye, ha estado genial, espectacular. Eso no pasa todos los días. Oye, imaginais, yo le encierro dos directos para Onda Cádiz. Oye... Eso hubiese sido el pelotazo. Que los repitan. Que los repitan, pero, oye, ordenadamente, ¿eh? Esas cabras... Digo, esos toros por Calle Ancha, ¿no? Por la Calle Ancha. Calle Ancha... Calle Ancha tuvieron que ir... ¿Hospital de Miguel y la Rosa o...? No, no sé con el recorrido que hicieron. Terminaron en el campo de las palas. Sí, subieron. Sí, pues la película la encena dura... ¿Nada? 25 segundos, no dura más. Ya está, es lo que tiene. Sí. Será bueno. Lo del cuervo es verdad. Ya hay... Eso me ha pasado varios, ¿no? Sí, con un par de ellos. Hay hecho varias películas... Sí. Y te lleva horas y horas y horas... Y no, ya se pasa nada. Y después, cuando es la película, son 25, 3, no sé. No me lo puedo creer. Por cierto que está ya en marcha aquí la de Colomo, ¿no? Ahí estaban en el Novelty y antes de ayer en el Campo del Sur estaban grabando. Ajá. Yo pasé por allí y lo fui... Estuve curioseando como buen gaditano. Veo un jaleillo y me acerco. Bueno, pues mira, disfrutemos también de nuestros platos de cine. Y de lo que hay que disfrutar es de fin de semana, ¿eh? Hombre. Hombre, por favor, eso siempre. Pues nada, don Diego, a disfrutar de fin de semana. Muchas gracias. ¿Tenemos libre? Tengo libre. Hombre, pues disfruta. Y una boba. ¿Veas a sacar los telas? Aquí. En chiclana. Bien. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? De día o de noche. ¿Eh? De día o de noche. ¿De día? Ánimo. Ánimo. Ánimo al catering también. Sí, la motellita. Allí no hay fuente, ¿eh? Allí no ponga una fuente el ayuntamiento. Te digo. Pues ya igual llegáis tarde. Pues ya, felicidad, que muchas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana. Don Pepe, que a pasarlo bien, ¿eh? Gracias. Tú todavía no has terminado la temporada de verano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A la caleta? Estoy... Yo a la caleta he ido muy pocas veces. Vamos, prácticamente ninguna. Yo soy de la playa grande. ¿Eh? Yo soy de la playa grande. Victoria. Cada uno... Sí, de la playa Victoria. Ajá. Cada uno tiene sus carencias, ¿no? Además, de verdad, igual que los toros. Que no sé por qué más, venido. ¡Uf, uf, uf! ¡Alicia! Hombre, que lo teníamos aquí. Alicia, ¿tú eres de qué? ¿De Victoria? Yo soy de las tres. Ah. Me voy a encontrar de las tres y de las de fuera también. Pues nada, a disfrutar de... Yo soy de playa. Además que viene muy bien para la criatura, ¿eh? Sí, sí. No, mi hijo, vamos, te puedo asegurar que el sonido del mar y de la playa lo tiene súper aprendido, vamos. Bueno, pues nada, descontando lo que estamos del tiempo. Lo que no les contamos más es tiempo de la tertulia. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa y a vuelta a publicidad, si no me equivoco. Tenemos por aquí al nuevo premio Agustín Merelló de la APC. Verán ustedes qué es interesante. A la vuelta a publicidad, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!